Hoy vamos a conocer la cultura ibicenca y lo vamos a hacer de la mejor forma que sabemos, jugando. Story Island es un juego creado por Mon Mamingot e ilustrado por Mondovic, un juego que podremos disfrutar a partir de los 7 años de edad de 3 a 6 personas y con una duración aproximada de unos 20 minutos. Eso sí, es aproximada porque va a depender de lo que nos guste largar, porque es un juego narrativo en donde vamos a utilizar los cuentos tradicionales y la cultura tradicional en general ibicenca para crear historias y para narrarlas. Pero lo mejor, como siempre, es que vayamos a la mesa y lo veamos. En Story Island vamos a encontrar un mazo bastante hermoso de 64 cartas, 64 cartas bastante grandullonas como podéis ver por aquí, ¿vale? Son de tamaño generoso. En ellas encontramos ilustraciones que he de decir que están bastante chulas, personalmente me han gustado mucho. Como veis, son cartas llenas de detalles, no solo hay una ilustración principal, sino que hay algunos elementos extras y ahora veremos por qué eso es bastante importante y sobre todo que además de la ilustración nos encontramos con dos palabras en cada carta. Una con la descripción de lo que vemos en la ilustración y otra con una palabra alternativa, además en varios idiomas. Preparar la partida de Story Island es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es coger la carta, si no se me escapa, de cuentacuentos, ¿vale? Que sería esta carta de aquí y le vamos a añadir una carta más por cada persona que esté participando menos una. Es decir, vamos a suponer que estamos en una partida de cuatro personas porque tendríamos una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Cuentacuentos más otras tres. Ahora cogemos esas cuatro cartas, las barajaremos y las repartiremos entre las personas que estén participando. Le daremos la vuelta y la persona que sea cuentacuentos empezará en la primera ronda. A continuación repartiremos tres cartas a cada persona participante que colocarán, como veis aquí, mirando en la dirección de quien sea cuentacuentos para que pueda ver bien la ilustración y el texto que viene en cada carta. Y al cuentacuentos le vamos a repartir dos, que colocará una a la izquierda y otra a la derecha de la misma carta de cuentacuentos. Mientras la persona que sea cuentacuentos va examinando las cartas que tiene sobre la mesa para crear una historia, porque esto, como he dicho al principio, va de crear historias, de narrar, se van a repartir otras tres cartas a las demás personas. Estas cartas nos van a servir para señalar la carta que creemos, de las tres que tenemos, la carta que creemos que la persona narradora va a usar. Entonces, si yo soy la persona que está jugando aquí enfrente, voy a usar mis cartas boca abajo para pensar que a lo mejor la narradora va a usar la carta del sapo. Entonces, en secreto, por supuesto, voy a poner una de mis cartas boca abajo, debajo de la carta del sapo, con, atención, la flechita señalando hacia la cuentacuentos. Y las otras dos las colocaremos con la flechita señalando hacia el otro lado. Esto lo harán todas las jugadoras que no son la cuentacuentos. Una vez que se haya votado en secreto cada una de sus tres cartas, la cuentacuentos procederá a narrar su historia. ¿Y cómo lo hará? Lo hará utilizando cualquier elemento de las cartas. Empezando por su carta de la izquierda, comentará algo de aquí, narrará la historia con un elemento de estas tres cartas. Ya sabéis, veis cuál sea la ilustración o una de las palabras, ¿vale? Podemos usar un elemento de la ilustración, por ejemplo, el este de tortuga. No hace falta que sea la tortuga en sí, puede ser especificito, puede ser el mar, las hierbas, en fin, lo que tenemos. Y también puede ser, por supuesto, la palabra de Bapu que pone nadar. Entonces, crearemos el historia con una carta, la carta de la izquierda, una carta de esta persona, otra carta de esta jugadora, una carta de aquí. Y terminaremos con la carta de la derecha de cuentacuentos. Una vez que narremos la historia, iremos señalando también qué cartas estamos usando para que no quepa lugar a dudas. Y el resto de participantes levantará para saber si ha aceptado o no la carta que hemos usado en la narración. Un ejemplo de narración, voy a hacer esto, a mí no se me va muy bien, pero bueno, voy a hacerlo sin haberlo pensado mucho. A ver, por aquí tenemos, por ejemplo, un adeno, pues, él hace una vez, un adad, que le cayó lluvia encima un día que iba tranquila por el bosque, le empezó a llover y, claro, se le puso el pelo fatal, así que invocó una ventolera, ¿vale? Está así con su vareta, invocó una ventolera para secarse el pelo, pero no había manera. Con la humedad que había en el ambiente, el pelo se le quedó que parecía ché, ¿vale? Entonces, cogió una cuerda y se hizo una conecta. Después de este despliegue de inventiva, vamos a pasar a puntuar. ¿Y cómo lo haremos? Pues muy fácil, cada persona irá desvelando las cartas con las que ha votado. Por ejemplo, esta persona de aquí, vemos que, efectivamente, ha señalado que yo iba a usar la carta del viento, por lo que, para puntuar, simplemente cogerá la misma carta y se la quedará en su zona de juego. Luego, por aquí, vamos a ver, vemos que, bueno, está bien acertado, también se la quedaría. Y, sin embargo, esta persona, vemos que no había votado por la lluvia, que es la que ha acabado usando. Entonces, la carta de la lluvia, por la que no había votado, me la pido yo como cuentacuentos. Para preparar la siguiente ronda, lo que haremos será, primero, descartar las cartas de historia que no sirven como puntuación y darle la vuelta a las cartas que teníamos debajo. Una vez hecho esto, lo que haremos será pasar las cartas a la izquierda. Es decir, yo pasaré la carta de cuentacuentos a la jugadora de la izquierda y todas las demás irán pasando sus cartas de historia al resto de personas, por lo que ahora yo sí tendré cartas para que se usen en la narración. Repartiremos de nuevo tres cartas para usarlas como cartas de marcación y jugaremos tantas rondas como personas estemos participando. Es decir, todo el mundo va a tener que hacer de cuentacuentos una vez. Al terminar la última ronda, quien tenga más cartas de su poder, habrá ganado de la partida. Y, en caso de empate, ganará quien tenga más símbolos de familia entre sus cartas. ¿Pero qué son los símbolos de familia? Vamos a verlo. Como he repetido varias veces, este es un juego que nos ayuda a conocer la cultura irisenca, sus paisajes, sus personajes, su historia, sus cuentos tradicionales y para eso están las familias de cartas. Encontramos hasta nueve tipos diferentes de cartas en la baraja y vamos a verlos rápidamente cada tipo. Por un lado tenemos las cartas del lugar, indicadas con el simbolito marrón y la brújula. En ellas encontramos diferentes localizaciones típicas de la isla y, en este caso, pues una playa, que seguro que está basada en alguna playa que hay por la isla de Ibiza y que podrían ayudarnos a establecer nuestra historia, dónde ha pasado o dónde ha terminado la historia o qué es lo que podría pasar en un sitio como una playa, etc. Además, las cartas del lugar, la palabra que tienen debajo, están referidas a esencia. Por ejemplo, aquí tenemos la esencia de la libertad. Entonces, podemos impulsar nuestra historia con este tipo de palabras, con ese trasfondo. Por otro lado, tenemos también las cartas de personales, con el icono azul. Son personajes que podríamos encontrar a lo largo de los tiempos en la isla y que nos sirven para establecer un arquetipo. Encontramos, por ejemplo, al artista, podemos encontrar a un alcalde, un ladrón, un bufón... Personajes que encontramos a lo largo del tiempo por la isla de Ibiza. Además, estas cartas vienen con una palabra extra, como todas las demás, que en este caso están referidas a distintas cualidades. Por ejemplo, el artista, pues viene con la palabra creatividad. Otro tipo de cartas que podemos encontrar es la de tiempo, con el símbolo verde y una nubecita. Los distintos climas que encontraremos en la isla. Por ejemplo, mucha niebla, como es normal en una isla. Encontramos niebla, yo, por ejemplo, he usado en mi historia el viento. Y las palabras que podemos encontrar con las cartas de clima son emociones. Por ejemplo, en la carta de niebla encontramos la palabra miedo. En la de viento que he usado antes venía la palabra sorpresa. Distintas emociones que podremos usar también a la hora de narrar nuestra historia. Historias que pueden contener, por supuesto, seres mitológicos, como el barruguet, el familiar o, aquí vemos, a un demonio. Con las cartas de seres mitológicos encontramos palabras de estímulo. Por ejemplo, el demonio viene con la palabra mentira. Quizás en tu historia hay un personaje que te está contando algo pero tú sientas que es mentira o, bueno, cualquier cosa que se te pueda ocurrir que seguro que se te ocurre algo mejor que a mí. A continuación, otra familia vendría a ser la de los animales. Animales todos que encontramos, por supuesto, en la isla. Con las cartas de animales nos vienen las palabras de movimiento. En este caso, pues, sería córrer, también para ayudar en la narrativa. Por otro lado, encontramos las cartas de objetos, como la cuerda que yo he usado antes, que además nos ofrecen una fase narrativa. Por ejemplo, en este caso, una complicación. Otro tipo de familia sería la familia de los ambientes, que tampoco tiene mucho que explicarlo. En este caso sería descanso, que es, ¿qué está sucediendo en ese momento? Pues estaban descansando, en el ambiente de la historia estaban tranquilamente y de repente, pues, pasó algo. Y las palabras se describen como funcionan. En este caso, el silencio, por ejemplo. Silencio, que es lo contrario a lo que vamos a conseguir si usamos este instrumento, que forma parte de la familia de los elementos, que como veis es el simbolito morado. Además, en la carta de elementos encontramos sentimientos. En este caso, un sentimiento muy fuerte, el odio. Y para terminar, la última familia sería la de la familia de las épocas. Ese simbolito rojo con un reloj de arena, que nos muestran las distintas épocas que vivió la isla de Ibiza. En este caso, por ejemplo, los romanos. Y las cartas de épocas nos ofrecen una palabra relacionada con acciones. En este caso, por ejemplo, Ordenar. Y esto sería Story Island, un juego, como ya os decía, a partir de 7 años de edad, que nos va a servir no solo para divertirnos, sino también para conocer más culturas de fuera de nuestra localidad. Que muchas veces, incluso viviendo muy cerquita, no conocemos las tradiciones de otras provincias u otras comunidades autónomas. Y gracias a estas cartas, pues vamos a ir conociendo un poquito mejor la cultura tradicional ibicenca. Y bueno, seguro que nos hacéis investigar un poco más. Por ejemplo, yo, es que con la carta esta de los monstruos me ha llamado mucho la atención. Así que quiero investigar sobre el folclore de la isla de Ibiza. Así que, ya sabéis, un juego narrativo en el que inventar historias que no tiene límite, porque ya os digo, son 64 cartas llenas de ilustraciones variadas, con distintas palabras, que nunca van a salir exactamente las mismas cartas en mesa. Es decir, un juego que nos va a dar mucha, mucha vida y que, por cierto, siendo solo una baraja y viendo que no necesitamos gran espacio en la mesa para jugar, podremos llevar a donde queramos. Como último dato, me gustaría decir que en el juego tiene el sello FSC, es decir, que tiene el sello de creación con materiales de bosque sostenible. Así que, muy bien, cuidando la cultura y también el medio ambiente. Ya sabéis, historias no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!